Luego de que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinara por mayoría de votos que las personas que se encuentran en prisión y no han sido sentenciadas tienen derecho a votar ya que se encuentran amparadas por el principio de presunción de inocencia, las personas que se encuentran en los centros penitenciarios del Estado participaron de la jornada electoral. En el sentido personal del Instituto Nacional Electoral dispuso de todo lo necesario para que las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios de Aguascalientes que por derecho tengan la posibilidad de emitir su voto lo hicieran sin contratiempo alguno. Para el Centro Femenil la jornada electoral se llevó a cabo el pasado 8 de mayo en la cual 28 mujeres internas con derecho a voto pudieron emitir su sufragio, mientras que en el Centro de Aguascalientes 186 hombres pudieron sufragar el 10 de mayo, esto luego de que poder tener acceso a la información necesaria mediante los debates entre los candidatos a la Presidencia de la República que se llevaron a cabo en semanas anteriores los requisitos que cumplieron los PPLs para emitir su voto, que la persona privada de la libertad cuente con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa o justificada. La PPL debe encontrarse empadronada y que a la lista nominal del INE también debe de contar con credencial para votar vigente, mientras que los CEPES a través de la Dirección General de Inregistración Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mandaron la lista de los PPLs que cumplieron con estos requisitos para ejercer así su voto anticipado, la cual fue válida por el INE. Finalmente, las personas privadas de su libertad que el día de la votación anticipada tengan sentencia condenatoria no podrán ejercer su voto, toda vez que se suspenderán mediante mandato judicial los derechos políticos electorales. Con edición de Oscar Lueva, lo informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.